Ay tú, el chaval, con sentimiento, y lo tú Si me dices adiós, será mejor que pienses en mi vida amor Que lo que ayer hiciste con loca pasión, me lo destruye a tu partida y no resisto yo Si no me quieres tú, no seas sincera aunque sea por esta vez Háblame una mentira aunque sabría entender, que lo que sientes tú por mí no es lo mismo de ayer No me digas que tú, ya tienes en tu vida una nueva ilusión Que ya te ha conquistado a tu corazón, que fallece y lo queje solo por tu amor Si no me quieres tú, me encerraré en las noches de mi soledad Pensando en los momentos de felicidad, que sé que no volverá Si no piensas volver, acaba con mi vida, te lo pido yo Que no quiero vivir si esto se acabó, y que me perdone Dios El chaval, con sentimiento, y lo tú A mí me encanta Yo que siempre juré, que nunca lloraría por una mujer Que nunca sufriría y hoy me puedes ver Hoy humillado junto a ti porque no sé perder Si me dices adiós, será mejor que pienses en mi vida amor Que lo que ayer hiciste con loca pasión, no lo destruye a tu partida y no resisto yo Dame una explicación, porque hay que terminar con este lindo amor Que ayer era tan grande y hoy es inferior, que pronto se terminó No quiero ni pensar, mi vida sin ti no sería tan feliz Tendré que acostumbrarme a vivir sin ti Espero que seas feliz Espero que seas feliz Y... Música 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 Música